Amigos, sin las informaciones del mundo del arte y los espectáculos, continúa el conflicto entre el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona y el empresario artístico dominicano Simon Díaz. Inmaculada Cruz Hierro con los detalles de esta y otras informaciones del mundo del arte. Adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, muy buenas tardes. La litis judicial que enfrenta el cantante Ricardo Arjona y el empresario Simon Díaz se encuentra en una fase de dimes y diretes con la publicación de comunicado a través de las redes sociales por parte de ambos. Simon Díaz aclaró ayer en un comunicado punto por punto todo lo acontecido en cuanto a la demanda que interpuso a Ricardo Arjona por una deuda no cumplida. Más, se quejó que los abogados del artista han querido hacer un circo del embargo que la justicia dominicana le hiciera a sus equipos luego que éste se presentara hace 15 días en el país. Bueno, y una buena noticia y es que el rey del reggaetón, Dari Yankee, será una de las grandes atracciones musicales que actuará en la ceremonia de premios soberano que se llevará a cabo el próximo martes 20 de marzo en el Teatro Nacional. El intérprete del éxito mundial La Gasolina regresa al majestuoso escenario en un momento estelal gracias a la popularidad de su sencillo más reciente Dura que en tan solo un mes lleva 316 millones de views en YouTube. La Asociación de Cronistas de Arte y Cervecería Nacional Dominicana informaron este jueves que Dari Yankee será parte del atractivo artístico de los premios soberanos que serán transmitidos por Telemicro. Bueno, señores, y la materialista y la insuperable protagonizan una guerra en las redes sociales que ha incluido hasta las burlas. La sangre aún no ha llegado al río, pero la tiradera que han protagonizado las cantantes urbana, Yameiri Hanorek, conocida como la materialista, e Indira Luna, quien se hace llamar la insuperable, parece que irá más allá de las redes sociales. Ayer la materialista subió un video a las redes disfrazada de la insuperable en donde se le ve con rellenos en el trasero y acaba de grabar un tema en donde le dice que la insuperable parece al personaje carnavalesco roba a la gallina. Bueno, señores, y así anda decandente la farándula aquí en República Dominicana será hasta mañana. Que pasen feliz resto de la tarde. Bueno, no está fácil la tiranía a través de las redes sociales en el mundo urbano. Gracias, Inmaculada Cruciero, por estas informaciones del mundo del arte. Y los países de habla francesa con presencia aquí en República Dominicana, pues decidieron anunciar hoy la celebración del mes de la francofonía. El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció su activa participación en este importante evento, el cual tendrá lugar en distintos escenarios de esta capital y del interior del país. Estas presentaciones artísticas se realizarán con obras literarias, además de películas, bailes. Además, serán llevados a diferentes universidades de la ciudad, así como bibliotecas y también en la zona colonial y en casa de teatro, entre otras. El 20 de marzo conmemora el Día Internacional de la Francofonía, según lo proclamó la organización que los une como una manera de que los 70 estados y gobierno miembros celebren su enlace en común, como lo es la lengua francesa. Ahora pasamos con las principales informaciones deportivas con Pablo Luis Santana. En el básquet local todo está listo para que este viernes se inaugure con la participación de seis equipos, la 38ª versión del torneo de baloncesto superior de Santiago, el cual está dedicado al presidente del grupo Telemicro, Juan Ramón Gómez Díaz. El presidente del comité organizador, Monchi Rodríguez, dijo que en el evento santiaguense competirán los clubes Samequi, Gregorio Urbano Gilbert, Jupes Pepines, Pueblo Nuevo y los actuales campeones del Domingo Paulino. Y continuando con el baloncesto dominicano a ritmo acelerado, marcha la organización del 35º Torneo de Baloncesto Superior de la Romana, el cual arranca el próximo 9 de este mes con seis equipos, incluyendo a los debutantes Bueyes de Guaymate. En el básquet de la NBA, el dominicano Al Horford apenas jugó 21 minutos en los que anotó solo cinco puntos, capturó dos rebotes y repartió cuatro asistencias en la victoria de Boston Celtics, 134 por 106 sobre Charlotte. René Francisco, Fernando Ravello y Carlos José Lugo son los nombres que se baracan para sustituir al renunciante gerente general de los Tigres del Liceo Jr. Novoa, quien ha llegado a un acuerdo con los Toros del Este para ocupar la misma posición a partir de esta temporada. Y en la pretemporada de las Grandes Ligas, el dominicano Jairo Muñoz conectó dos honrones y remolcó cuatro carreras en el choque que los cardenales de San Luis superaron 10 vueltas por 9 a los Orioles de Baltimore. En el mundo del fútbol, el onceno dominicano Sibao FC fue goleado este miércoles 5 por 0 por las Chivas de Guadalacara en partido de octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y siguiendo con el fútbol, el club francés Paris Saint Germain informó que el astro brasileño Neymar será operado por una fisura del quinto metatarsiano del pie derecho, por lo que se perderá el partido contra Real Madrid la próxima semana en los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa en las Deportivas. Pablo Luis Santana. Gracias a nuestro compañero Pablo Luis Santana por estos detalles de las informaciones deportivas de este jueves. Ustedes manténgase informado a través de las redes sociales de Noticias Telemicro. Estamos en Facebook, así mismo como Noticias Telemicro, y a través de Instagram y Twitter, Ntelemicro 5. Allí podemos informarle también a través de nuestros números telefónicos. Usted puede hacer sus denuncias. Llámenos al 809-686-8059, 809-689-0555, en la extensión 6007. Si tiene algún video que compartir con nosotros, hacer una denuncia, pues hacerlo a través de nuestro WhatsApp, 809-353-7143. Nosotros aquí estaremos informándoles mañana nuevamente. Gracias por la sintonía. Rafaelina Bisono les acompañó. Que Dios les bendiga a todos. Bye, bye. Bye.